Que yo con el aguacate soy feliz A ver hijo Oh mira, le hice esto Se pasó muy rápido A ver si me escuchan bien Ya nos vamos Vine a comprar Unos chiles Que se dieron cuenta Que yo compré mi comida En la Walmart El fin de semana, verdad Pero resulta Resulta que Resulta que no encontré chiles En la Walmart Entonces Tuve que venir a la tienda mexicana La que me queda más cerquita Es una tienda mexicana muy chiquita De acá, de paso Pero no hay chiles No había chiles Te quería comprar chile jalapeño Porque quiero hacer unos chiles Rellenos de quesito Pero bueno Al final encontré uno que otro Y chiles serrano tampoco había Pero les digo amigas Es bueno hablar Porque le dije al señor Siempre lo saludo al señor Y le dije al señor Este oiga No tiene otro chiles Porque estos chiles Están muy tristes Y le dio risa al señor Y me dijo Si oiga Me dice Este Me dice Si oiga Me dice Si tenemos chiles Este Ahorita le voy a dar otros Dijo Estos chiles Están más Más alegres Y ya me sacó Otro chiles Y bueno ya Y bueno amigas Pues ya voy a la casa Por aquí Van a ser Las doce del día Fui a mi zumba Hoy es día lunes Ya es lunes amigas Diez de febrero Gracias a Dios Ya nos está dejando Día a día Agradecerle a Dios Que vamos Este En la vida Que nos despertamos Que podemos ir al baño Solo Diez de febrero Diez de febrero Tres Diez de febrero Ocho Esa 9 4 1 3 Ya me quité mi ropa, fíjense que hoy por alguna razón no sudé mucho, bueno sí sé por qué razón, en primera, les voy a decir por qué, andaba en la mañana, me desperté temprano porque le hice lunch a fila, le hice huevito a la mexicana, porque anoche cenamos unos hot dogs, creo que sí les enseñé, les mostré, entonces, este, ya quiere salir mamá, me voy a poner algo de, voy a hacer unos huevitos también, entonces, este, a ver pues, vamos afuera, me desperté temprano, le hice los huevos a la mexicana y pues fila se va temprano y dije, ahorita me despierto, porque el lunes, este, hay dos clases que yo puedo hacer, pero me dormí, me quedé dormida, y sentí feo porque dije, ay ahorita me despierto, ahorita me despierto, pero no amigas, no pude, me quedé dormida, y sentí feo porque me desperté a las 8.40, le dije, la madre, ya son las 8.40, y este, y no me gusta ir corriendo a la clase, me gusta ir con calma, me gusta ir tranquila, pero bueno, dije, igual, y si me pongo a estar, que ya es tarde menos, me voy, entonces, me apuré, y llegué, llegué exactamente a las 9.30, todavía no empezaba la clase. Amá, traje chiles, de los estos para que los hagas mañana, chiles para rellenar, este, no estaban muy buenos, a ver si pican, a ver si pican, digo, y, y, y este, y bueno, si amigas, pues les digo, pasé a comprar ahorita, saben que, voy a hacer estos hoy, no los he hecho, y los voy a hacer porque, bueno, a ratito los saco, este, no los he hecho, y ahorita ando viendo que voy a hacer de, que voy a hacer de desayunar, de comer, porque Javi, ay, tengo salsa, digo, voy a hacer una salsa, pero no me acordaba que tengo salsa, y bien, en la mañana me fui rapidito, y ya ni tapé mis cosas. Compré estos chiles, que a ver, estos chiles el señor les digo que me los va a sacar y ya, se vieron mejor, y huelen picocito, estos, voy a hacer una salsa, y estos chiles, porque mañana mi mamá me va a hacer mochiles rellenos, y poquitos tomatillos milperos, traje, esto fue lo que traje, siempre me agarro dos paquetitos de tortillas, porque, y mis aguacates, ustedes saben, que yo con el aguacate soy feliz, y este, traje dos aguacates, por aquí, hoy me comí una manzana, amigas, porque ya ven que no he comido manzana, pero sí, hoy me comí una manzana amarilla, al rato voy a hacer algo con avena, y le voy a poner manzana, voy a sacar esto, voy a poner frijoles, esto voy a cocinar el día de hoy, son unas costillitas, que las voy a cocinar, voy a poner también frijol, esto lo voy a dejar aquí, porque voy a hacer la costilla en chile rojo, y bueno, esta vez sí voy a ocupar, lo que les digo a ustedes, que no ocupen, esta vez sí voy a ocupar este, el sazón goya, esta vez sí lo voy a ocupar para estas costillas, y y sí, se me hace que sí las voy a meter al al horno, me gustan más cuando se meten al horno, igual le pongo un poquito de de orégano también así, un puñito, un puñito de orégano, y sí las voy a meter, saben que nunca compro nopales, sí compro nopales, pero no los compro aquí, siempre los compro en su hoja, y yo los yo los corto pelados, ya los compro, pero hoy pasé a la tiendita que les digo, cerquita de mi casa, y siempre, ahí trabajé yo, amigas, de cajera, hace unos añitos, y siempre nos ponían a a a a cortarlos nopales, y hoy estaba la señora, que siempre los corta, les digo, nos ponen a nosotras, cuando no hay mucha tienda, tienda, mucha gente, a cortar los nopales, y se me hicieron como bien fresquecitos, bien este, bien bonitos, pues, la señora siempre se la pasa ahí, a veces, porque se van muy rápido, cuando vemos las clientas que vamos, que vemos que están haciendo nopales, luego, luego se venden, entonces ahorita los voy a lavar bien, y voy a hacer como una ensalada de nopales también para ahora. ¿Cómo van con su comida ustedes? Yo ya voy aquí casi a la mitad, ya las costillas, como en una hora más, las apago, mis frijoles, por aquí están, también, van bien, van bien, por ahí. Voy a hacer una salsa, no iba a hacer una salsa, pero saben que siempre me gusta tener salsa, porque creo que no les dije, pero Javi iba a venir la semana pasada, y como nevó, no pudo venir, entonces hoy descansó, y me dijo que iba a venir. Le dije, mira Javi, no te preocupes, si se puede, adelante, ¿verdad? Esta es tu casa, no hay ningún problema. Lo que pasa que Javi, como yo siempre les he dicho, él descansa un día, o sea, a veces sí descansa dos días juntos a la semana, algunas veces solo descansa un lunes, y después el jueves, o un martes, y luego el jueves, y un miércoles, y luego el viernes, o sea, no, no tiene dos días seguidos. Entonces, este, me dijo, no ma, yo voy el lunes a verlos, ok, le dije, no, no hay problema, entonces estoy esperando ahorita, no sé si va a venir, se queda hasta mañana, si mañana descanse, no lo sé, no lo quise presionar, le dije, sí, mijo, si puedes, con gusto, aquí estamos, aquí te esperamos. El fin de semana, ustedes vieron que Lalito aquí se pasó con nosotros, hoy es día lunes, como ya les había dicho, y bueno, ya si viene él, ahí tengo salsa macha, a él le gusta mucho la salsa macha, ahí tengo salsa macha, pero también igual hice aquí una salsa, este, estoy haciendo por eso la salsa que les enseñé, la salsa verde, porque le voy a hacer unas picaditas de queso, mis frijoles, él es muy frijolero, él aunque le dé huevito con frijoles, él está a gusto, ahí está, ya le aparté los, y sí amigos, pues aquí andamos, me voy a tomar las pastillas, estas son dos pastillas cada vez que terminas de comer, yo no las empecé, Fila las empezó creo que desde el sábado que las compramos, y bueno, para mí van a ser la primera vez, me tomo mis pastillas y me voy a bañar amigas, porque viene Javi, y se me va a seguir el tiempo, y no me voy a bañar. Ando buscando mi liga amigas, ya me bañé, ya me bañé, ya les hice ya ni les, ahorita Javi ya llegó, y les estaba haciendo picaditas, no he arreglado mi cuarto, pero me dio tiempo, cuando llegaron apenas y me estaba acabando de bañar, este, pero, déjeme ahorita acá, me voy a agarrar el pelo, ya está más seco, este, ya les hice sus picaditas, les hice su salsita, ya está. Pero ya lo cortaron, ¿verdad? No Javi, así está, así está, mijo, acuérdate cuando lo compramos, mira, chécalo, extiéndelo, acuérdate que así lo compramos, tiene como dos años, ahí no, como dos años, a ver si me, sí, a ver si me, quieres, quieres ser, o qué quieres? Está muy bonito este pantaloncito, está hermoso, es un, ponlo así, es un pantalón, y ya, es un pantaloncito, está nice, y ya, ya, está coming right now, well, I wait, no estaba seguro, si era él, sí, es azul, no había color, pues ya se va, amigas, lo que pasa, que va a ir a, voy a subirle, al calentón, porque está cali, está frío, este, sorry, pues es que no puede llegar más, yo sé, pero, es que le digo a mi hijo, le digo a Javi, a ver dijo, se lo hizo a su mamá, está muy bonito, se lo hizo a su mamá, le digo que me quiero uno, a mí me encantó, a ver Javi, está chido, está padre, los botones, el zip, callate mi amor, miren amigas, así quedaron mis nopales, bien ricos, la verdad, le di, pensaba que eran chiles, dice, what kind of pepper is this, le dije, no, pero ya les comentaste que es, o nomás les están enseñando, son nopales, ya saben, ya me vieron, que fui a comer nopales, eso me refiero, es mole, parece, pero no es mole, ok, siento feo, no sientas feo, yo le di de almorzar, se le pasó bonito, sí, le di, me estuvieron viendo la tele ahí, ay no manches, me salió como mole, miren amigas, parece un mole, pero no es mole, me salió bien rico, no es por nada, mmm, el chilito, y mis frijolitos, y bueno, provecho para las que estén comiendo, Filo está llorando amigas, Filo está sentimental, ¿por qué? ¿por qué? no sientas feo, no, siento feo, porque quisiera que estuviera más cerquita, pues tenemos la posibilidad de irnos, nada más que no lo hacemos también, Filo, todo queremos, y a veces somos egoístas también, no nos vamos, yo a mis hijos los sigo viendo como, son niños, como chiquitos, para nosotros son niños, son unos niños, porque son, inocentes, porque mis hijos son buenos de corazón, vente ya mi amor, ven, me duele, la verdad que tienen un corazón bien bueno los dos, entonces me duele, me duele, porque el mundo es muy cabrón, ven mami, vete por allá, yo sé, si quisiera poder darles, entiendes, y quisiera, te sirvo más, nomás un pedacito, y quisiera este, que les pudieras, más ahorita, ahorita que ya no estás trabajando, qué bonito sería, que pudieras, hacerle sus comidas, un día la voy a llevar a mí, deberían, no pues tuvieras más cerca, le hacía sus guisitos, este guiso me quedó como fonda, de teloló, para no me caiga, y de acuerdo con Lupita, esto quedó, como fonda de guerrero, mejor, mejor que una fonda, que está en tres marías, verdad, sí, sí, no digas eso, puede que haya alguien de tres marías, que tenga por ahí una tía, que tenga una fonda, pedir con la boca ardiendo, que Lupita le puso ácido, a los dos guisos de hoy, porque voy a, la costilla, estaba muy cabrona, los nopales, no sé qué le echó, muy picosos también, un chile le puso, el nopal, me tocó un pedazo, normalmente la gente dice, me arde la boca, no, a mí no me arde, a mí me duele la boca, me duele aquí arriba, pero qué tal, no está sabroso, pero, uno o dos, pero oiga, dos, pero que les quede pues, aquí, y échale chilito, este, molito, vamos a ir a editar ahorita, me voy a despedir, con una frase célebre, que me dijo ahorita Lupita, y que, ya tenemos que almorzar, una frase que me dijo Lupita, ahorita, que me dio risa, y que dice, hoy me vi bien gorda, en la zumba, cálmate la cita, acabas de entrar, cálmate la cita, y con esa frase, los dejo, cómo se ven ustedes, cuando se ven en el espejo, se ven flacos, se ven gordos, se ven bonitos, se ven feos, no, de verdad, la fila, hoy me vi gorda, pero yo no te veo gorda, pero tú te sentías gorda, sabes que me dijo Javi, que si le entre al reto, más digo, entra al reto, y me dijo mi hijo, no me gusta que le entres al reto, porque ya no comes conmigo bien, ¿sí? Está bien, pues si eso quieres entrar, besito pues, pica mis labios, no estés triste, nada más vamos a pedirle a Dios, y vamos a ofrecer, o que tenemos que ofrecer algo, para que nuestras vidas, nos sigan bendiciendo, y con cambio, tenemos de verdad, tenemos que dar algo a Dios, algo, ¿cómo se dice? Ofrecer, tenemos que ir a ofrecer, no ir a pedir siempre, vamos a ir a ofrecer, tenemos que ir a dar, a dar, no a pedir, por eso te digo ofrecer, tenemos que ir a ofrecer, no sé si, entre mis frases, a leer la lectura, a llevar la hostia, a limpiar, a dar, lo que sea, yo no podría dar la hostia, no, es una gente, o sea, a ofrecer, la lectura si me la aviento, si yo quiero hacer, me gustaría ser lector, si yo quiero hacer eso, es que me da, me da miedo, que me ría, que tienes una voz bonita, si pero, pero me da miedo, que no lo pueda hacer en serio, tienes que empiece, que diga, en aquel tiempo, dijo Jesús, yo, no sé cómo decirte, ya fuera de desmadre, no me siento bien, haciendo las cosas, como muy serio, muy serio, yo sé que son serios, eso es serio, y es sagrado, ya hablando en serio, pero este, como que me sentiría mejor, como en el coro, también, pero tiene uno, yo quiero decir, entre tus manos, a preguntar, que da mi vida, señor, está bien, o alguna cosa, otra, él fue martes pasado, y no pude, y luego era el domingo, ¿de qué hablas? y el domingo nueve, dijeron, ¿cuánto? ahí está, mira, aquí está, esto fue de marzo, entre tus manos, está mi vida, señor, ¿a cuántos estuvimos el mes pasado, en la semana pasada, mira, aquí está, las confesiones, son los martes, o sea, mañana, de seis, a seis, cuarenta y cinco, con el padre Juan, este, el martes, y el rosario, martes, horario de oficina, ok, los amigos, ando sentimental, miren, 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 amigos, mujeres y hombres, porque aunque Lupita diga amigas, nos referimos a todos ustedes, ok, y yo les quiero decir, que yo, a mis hijos los quiero, igual, pero diferente, porque a Javi, lo quiero como, a Lalo, lo quiero como mi hijo, grande, responsable, líder, pero a Javi, está afuera, yo la saque, pero anda jugando, Luna, vete para acá, Luna, deja, anda jugando, no, déjala que corra, pero a Javi, a Javi lo quiero como, como que está chiquito, ajá, y es que es, por eso a mi me duele más, Javi, hace ratito, cuando su gorrito se le abrió, me dijo, mi gorrito, a Javi lo quiero así como, como más chiquito, es que es el más chiquito, y es el que le gustaba, a veces menos, colocado, bueno, a él de por sí no le gustaban, los abrazos, pero yo los abracé, pero por eso mismo, uno también lo hizo así, no, pero yo, yo los abracé mucho, yo no, yo los abrazaba mucho, pero siento feo, porque es de, se pasa muy rápido, y no quisiera que nunca pasara, ni hambre, ni problemas, ni problemas, ni problemas, pero, no vamos a estar tristes, muchas le ganas a la vida, de eso se trata la vida, de bueno y malo, para que no renieguen, lo bueno, lo malo se acaba, se pasa, ya viene lo bueno, pero estén conscientes también, que de lo bueno también se acaba, y te vienen temporaditas malas, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.